Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la independencia de Colombia. Bueno, para comenzar, decir que la independencia de Colombia comprende el proceso político y militar ocurrido entre 1810 y 1819, que liberó al territorio de la actual Colombia del dominio español. También decir que tras el surgimiento de las ideas libertadoras en Europa, los movimientos independentistas en América y las invasiones napoleónicas en España propició un momento ideal para llevar a cabo este proceso en el entonces llamado Virreinato de Nueva Granada. Pero sigamos hablando un poco más sobre esta independencia de Colombia que hay mucho más por saber. Bueno, debemos decir que aunque se distinguen tres periodos, la fase bélica que definió la liberación de Colombia se llevó a cabo entre el 20 de julio de 1810, cuando se firmó el Acta de la Independencia y concluyó en 1819, cuando finalizó el proceso militar de la emancipación. También decir que el 10 de agosto de 1819, Simón Bolívar llegó a la actual ciudad de Bogotá y tomó el control de la misma. A partir de ese momento, el Virreinato de la Nueva Granada pasó a llamarse República de Colombia, en conjunto con los territorios de Ecuador y Venezuela. Sigamos hablando sobre esta independencia de Colombia, particularmente hablar sobre sus causas. Bueno, decir que el hecho que marcó la historia de la independencia fue que para entonces en España hubo una invasión por parte del ejército de Napoleón Bonaparte en 1808, el cual ocasionó el derrumbe de la monarquía de Fernando VII, virrey español hasta ese momento. También decir que esto produjo un vacío de poder mientras se conformaba el nuevo gobierno en la España ocupada, que tomó cerca de dos años, dando lugar a levantamientos cuyo objetivo era lograr el retorno del legítimo rey, Fernando VII, y en contra del mismo, José Bonaparte. Y por último decir que la situación en el continente, sumada a los errores de gestión, tanto en lo político como en lo económico, avivó el creciente descontento que finalmente condujo a la revolución comunera y al memorial de agravios. Sigamos hablando un poco más sobre esta independencia de Colombia, particularmente hablar sobre sus etapas. Bueno, decir que podemos diferenciar tres etapas durante el proceso de la independencia de Colombia, gestación, lucha armada y consolidación. Comencemos con la etapa de gestación. Bueno, en esta etapa decir que comprende desde 1793 a 1889, cuando se iniciaron los primeros intentos de consolidar una independencia de la metrópoli española. También decir que se destacan, de dicho periodo, la llamada rebelión de los comuneros, cuyos inicios se remontan a partir de 1781, que se inició en el actual departamento de Santander y se expandió por muchos pueblos de la Gran Colombia. Y por último decir respecto a esta etapa, que durante este periodo también ocurrió una rebelión por parte de los españoles americanos o criollos, quienes reclamaban su igualdad con los españoles peninsulares. Esto se redactó en 1809 en un documento llamado Memorial de Agravios. Continuemos con la fase siguiente, más precisamente la etapa de lucha armada. Bueno, decir que esta etapa, ocurrida entre 1810 y 1819, comprende el periodo donde se llevó a cabo la guerra por la independencia de Colombia. El evento inicial fue la revuelta del 20 de julio de 1810 por el florero de Llorento, que sirvió de excusa y detonante para la insurrección o rebelión del pueblo en contra de los españoles. También decir que ese mismo día tuvo lugar el llamado grito de independencia para derrocar al virrey español Antonio Amari Borbón y conformar una junta de gobierno provisional. Posteriormente, a partir de ese momento, se empezó a dar un periodo de duros conflictos armados en todo el territorio, entre los que se destacaron la Batalla de Cúcuta en 1813 hasta la Batalla de Boyacá en 1819, cuando las tropas entraron en Bogotá mientras el ejército realista huyó. Sigamos con estas fases de la independencia, en este caso hablar sobre la etapa de la consolidación. Bueno, en esta etapa, en esta última etapa, comprende la fundación de la Gran Colombia, hasta su disolución en 1830, cuando fueron creados tres departamentos. También decir que este tiempo se caracterizó por una cierta inestabilidad política en la Nueva Nación, donde hubo revueltas civiles y disputas entre liberales y conservadores, y también se redactó y promulgó la Constitución de la República de Colombia. Sigamos hablando sobre las consecuencias de esta independencia. Bueno, entre las consecuencias que mencionaremos está la inestabilidad política. Los independistas tuvieron que formar un gobierno completamente nuevo, lo que provocó cierta disputa entre liberales y conservadores y condujo a un periodo de revoluciones civiles. También otra consecuencia es que se abolió la esclavitud junto con varias manifestaciones en contra de la discriminación y la nueva política del Estado con ideales liberales, y también se crearon las primeras constituciones y leyes para una nación completamente renovada. También decir y agregar que hubo grandes cambios en el comercio internacional y en las actividades económicas, como por ejemplo en la minería y en la agricultura, y también decir que en el año 1830 se disolvió la Gran Colombia y se formaron las naciones independientes de Ecuador, Venezuela y Colombia. Bueno, esto es todo por hoy, como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!